Buen día parceros y parceras de esta comunidad de Free Fire Bueno el día de hoy estoy con tu padrino Él en este momento está top 1 en el global de puntos Tiene 4543 puntos y lo que vamos a realizar a continuación Es un dúo contra escuadra en clasificatoria Pues yo lo más que todo le dije a tu padrino Tu padrino vamos a realizar este video a ver como nos sale Bueno, a continuación les vamos a presentar el video Buen día parceros y parceras de esta hermosa comunidad de Free Fire El día de hoy me encuentro con tu padrino como lo dije anteriormente Él es top global, pues todo uno, top global en puntos El día de hoy yo le pregunté Padrino vamos a realizar este video que a la gente le va a gustar mucho Que hagamos un dúo contra escuadra En este video vamos a realizarlo Porque sabemos que muchas personas están con la inquietud Y diciéndole a la gente Ah, estos manes están en el puesto top 1, están en el puesto 20 No pueden realizar un dúo contra escuadra en clasificatoria Les da miedo volver a jugar en los puntos Se quedaron estancados con los mismos puntos Les cuento muchachos que hay personas como nosotros Que más que todo nos gusta es jugar, jugar y no ser siempre los mejores Porque sabemos que hay mucha gente mejor que nosotros En esta oportunidad nosotros le tenemos este video muy exclusivo Dúo contra escuadra El top 1 me dijo Ah, sí, sí, dale, dale Tu padrino como es el top 1 Pues yo le dije a él Ah, vamos a realizar este video La verdad La verdad va a quedar muy bueno Y sí, quedó siempre bueno Acá con escopeta, con mochila al 1 Tu padrino me dice Ay, pues sí, pero uno sabe que en esos puntos uno se asusta Uno mantiene como muy nervioso en esos puntos, la verdad Pero vean, acá se derriban a tu padrino Pero yo llego Yo ahí llego con nada Con la escopeta Le doy, lo rocheo Y ahí todo me lleve En el piso Acuérdense que estamos jugando dúo contra escuadra No es cualquier cosa Y como lo ven Yo estoy top global también Estoy con En este momento como bajé mucho Realizando el video anterior Que fue solo contra escuadra En clasificatoria Bajé como 90 puntos La verdad no es nada sencillo Realizar unos videos así Dúo contra escuadra O solo versus escuadra La verdad tu padrino me decía Uf, parce Que susto en ese momento Pues la verdad Como lo derribaron Él estaba muy asustado Me había llamado Perder una gran cantidad En ese momento Donde hubiéramos perdido Esa cantidad de puntos Hubiéramos perdido menos 97 Y en este momento ya no estaría Tu padrino en el global Bueno, ahí me puedo derribar uno Ahí en el árbol 210 veo otro Lo derribo Ahí ya tu padrino había bajado otro Y no muchachos Espero que bueno Más adelante vamos a hacer mejores videos Ya haciendo recomendaciones Unas cuadras de top global Que nosotros jugamos Ya sea de LN Ya sea de Nueva Era Ya sea de Real G4Live Pero vamos a hacer mejores videos Que este Este video más que todo Es para que la gente Se dé cuenta Que nosotros los top globales En realidad Lo que buscamos Pues más que todo Por mi parte Lo que busco es mejorar Divertirme más Y más que todo Y más que todo No le doy el caso De usted estar ya En 4000 puntos Están en 4200 puntos 4500 Los que quiera En este caso Padrino que tiene Más de 4500 puntos Yo en este momento Estoy con más de 4200 La verdad En este caso Lo que nosotros Yo busco Es divertirme Y donde me diverto más Jugando clasificatoria Que casuales Es que las casuales Nunca van a ser mejor Que la clasificatoria Ahí me encuentro uno Ese Ese no me hizo nada No me hizo ni daño Ahí estaba otro Ahí me bajo a los dos Normalmente ¿Cómo las CAR? ¿Por qué? ¿Por qué cómo las CAR? Porque Como yo utilizo De efecto La mejor arma Para cuando tú Utilizas de efecto Es la SCAR Porque la M4 Más que todo La utiliza la gente Que utiliza preciso En mira Y yo como utilizo De efecto Y Doy pocos Headshots Entonces El ASCAR Me parece El mejor arma Y de cerca La MP40 Ahí está Ese del frente Me coloca hielo Ahí yo lo que hago Es algo estratégico Le lanzo la granada Y bre Él no Él en ningún momento Se quita Y me dan la muerte normal Bueno muchachos Yo estoy muy agradecido Con ustedes Porque Parceros y parceras He visto que En el anterior video Cuando ustedes lo miraron Han dicho Muy buenos comentarios Me han gustado Los comentarios Que han realizado Entonces yo he decidido Como grabar más Quiero hacer mejores videos Para que ustedes Mejoren Aumenten la calidad Y etc Bueno Como ya saben Nosotros Muchas personas Lo critican A uno Por lo que uno Supuestamente Es muy Visajoso Se cree el mejor Pues De mi parte Yo no me creo el mejor Hay mucha gente Mejor que yo Y por ejemplo Por ejemplo Mucha gente Que utiliza el preciso El preciso en mira Muy bueno Entonces De larga distancia Ellos Ellos nos fumigan Hay mucha gente Que nos Nos ganan De larga distancia Muy breve Porque el preciso en mira Si tú lo sabes Utilizar muy bien Claro que te va Dañar el casco Te va a quitar la cabeza Mejor dicho En pocas palabras Y nosotros De por si Yo utilizo Defecto Más que todo Mi fuerte Es de cerca Y A veces de lejos Pero Con la subida De mira Eso más adelante Vamos a dar consejos Ya con las Cuadra Top global Que Pues Normalmente jugamos Que es tu padrino Nicolás R Y ahí Puede estar Guns Puede estar otra persona Pues del clan LN El clan Nueva Era O Michael Del clan Realgy4Life Bueno muchachos En el video Ahí Pues Si Muchas gracias Por el apoyo Que me están dando En el video anterior Se me hizo muy Muy pero muy Difícil Realizarlo Porque Lo que pasó En el video anterior Es que Cuando yo lo estaba Realizando La verdad Me quitaron Me quitaron 97 puntos Como Intentándolo hacer Estaba en Como ustedes Habían visto Que estaban 4.000 Más Más de 4.400 Puntos Y al intentarlo Realizar Me quitaron Me quitaron Más de 100 puntos Entonces Para que vean Que hacer solo Contra las cuadras No es nada fácil No es nada sencillo Muchachos En este momento Codo la grosa Porque tu padrino Me dice Ah cual la grosa Codo la grosa Que para asegurar La partida Entonces yo digo Hágale Hágale con toda Entonces ahí vamos Con toda Ahí veo Una en casa L Le pego en la paila Le pego otra vez En la paila Y tu padrino Se lo lleva Bueno ahí estamos Acá ya casi Se termina el video Y no muchachos Espero Espero que este video Tenga El gran apoyo De ustedes Los grandes likes Y pueden compartir A la gente Que ustedes quieran Al perro El vecino La que ustedes Deseen A sus amigos A todos Entonces No nada Parceros Espero que Más adelante Hagan mejores videos Ya videos de consejos Etcétera Muchas gracias Parceros Por rebel Gracias